Estudiar los casos y ver la posibilidad de que nos sumemos a la medida de acompañamiento que ya tiene el gobierno provincial, que es lo que nos planteó el gobernador. La solicitud es, nosotros tenemos un programa con clubes de barrio, donde a clubes de barrio no se le quitó el subsidio, que se hizo a todos los segmentos generales, entonces el pedido es mantener la tarifa anterior a la quita de subsidios, o sea, la tarifa que estaba vigente en el mes de agosto. Lo que él me comentaba, que tiene identificados, que tendrían identificados los productores afectados, así que esta tarde nos tendremos que juntar a ver cuáles son los productores afectados y por cuánto tiempo, ¿no? Se va a crear un registro, vamos a hacer un trabajo en conjunto con el gobierno de la provincia.